¿Qué tal? Soy Dalí López y soy del equipo RPM Off-Road. Mi nombre es Eurlal Laguna y somos parte del equipo de RPM Off-Road. Estamos aquí en el equipo de Europa para la calificación de la Sportback en Tiempo. Las dos carreras de este año me tocó arrancar el frente y es una buena ventaja pero a la vez es algo que te perjudica. Yo ahorita considero que el lugar perfecto para arrancar ese cuarto o quinto. De esa manera sabes el ritmo que trae el de enfrente y lo vas atacando. Fue una pista totalmente nueva. Se hicieron caminos nuevos para este año. Fue una pista muy interesante. Estuvo bastante, bueno, se fue suelto el camino. Así como muchas subidas, bajadas, algunos caminos que estaban fuera del ángulo normal que tendría ocurrido otro camino. Pero fue una pista muy interesante ya que fue un reto diferente para todos los corredores de toda esta carrera. Nosotros calificamos en la posición número 15, así que estaremos en el día de hoy, el sábado en la posición número 15, en la categoría de los Topic Trucks. Pues yo creo que la clave para ganar esta carrera es como siempre tener una carrera limpia, ¿verdad? Tratar de ser constantes, evitar las ponchadas y yo creo que con eso vamos a estar muy cerca de poder ganar. Bueno, yo creo que la clave para ganar esta carrera va a ser ser pacientes, no tener ninguna ponchadura ni tampoco ningún problema con el carro. Así que tenemos que cuidar lo que viene siendo el vehículo. Siempre la estrategia para nosotros va a ser cuidar el carro y tratar de correr y dar hasta donde la pista y el carro nos dé la oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.